Muy buenas bibliotecarios, bienvenidos a un miércoles más, un miércoles de reseña y hoy os traigo este libro, Hotel de las Musas de Antith Taylor Está publicado por la editorial Penguin Random House y dentro de esta el sello es Suma de Letras Va a salir en septiembre del 2018 y tiene un precio de 18,90 en papel y de 8,99 en ebook Es de literatura romántica, pero la verdad es que está muy bien Bueno, tengo que empezar antes con la sinopsis, tengo que decir que Suma de Letras me gusta bastante por el formato Suelen ser un formato bastante grande, como podéis ver Y además es muy bonito, muy colorido y también tiene como relieve El otro libro que yo me leí, el de Hope, pues también tenía una edición más bonita Y tenía también relieve, entonces pues eso físicamente a mí me atrae mucho Bueno, empecemos con la sinopsis La historia, que está escrita en primera persona, trata de la vida amorosa de Maele Que es una consagrada cionógrafa Y esta vive en el Hotel de las Musas, junto con su hermano Robin Que está recentado por su abuela Perry Y es un hotel bastante curioso porque es un hotel dedicado a la literatura Cada habitación pues está dedicada a un autor Tiene frases típicas del autor por las paredes En fin, bueno, en total Ella, junto con su hermano Gemelo Robin, vive en el hotel con su abuela Después de que cuando ellos tuvieran, tenían seis años Sus padres murieron en un accidente Entonces su abuela paterna pues los acogió Ella con doce años, bueno, ella se hace amiga de un chico que se llama Daniel Con doce años se declaran el amor el uno al otro Y en la playa ella es atacada por un tiburón Desde entonces tiene una obsesión tremenda con los tiburones Los quiere estudiar, siente una gran pasión por ellos Y se hace oceanógrafa Y dentro de esta rama pues se dedica a la investigación de tiburones Su tesis sobre tiburones, su actividad sobre tiburones Y estudia tiburones de todas las especies y en todas partes del mundo Bueno, pues ella estaba prometida con Daniel Iban a hacer una boda Pero por un tema que no voy a contar La boda se cancela por completo Ella se va a un sitio A seguir investigando Y aquí pasa pues bastante tiempo Y a su regreso a la isla Ahí al hotel Pues se vuelve a encontrar con Daniel Entonces la historia básicamente es sobre Si ella va a poder perdonar a Daniel por lo que le hizo Qué va a pasar con su relación con él Si lo van a retomar o no Y qué va a pasar con Nicolás Que es un apuesto buceador También doctor Que estuvo trabajando con ella Que es un especialista en rayas Ahora, la opinión La verdad es que yo la expectativa no la tenía muy alta con este libro Sobre todo por la portada Aunque la portada es muy bonita Yo pensaba que iba a ser una historia romántica Típica de Paceleo Típica de Culebrón televisivo Pero no La verdad es que no Me ha agradado mucho Me ha gustado mucho Me ha encantado mucho Y es totalmente distinta a lo que yo imaginaba al principio La novela es muy fácil de leer Es súper rápida de leer Y además engancha mucho Y pues casi a los primeros capítulos Además también me ha gustado mucho la trama Porque no es solamente No solamente se centra en el amor de Maeve Con Nicolás Con Daniel Sino que también tiene otra trama Que es Son los tiburones Y el tráfico ilegal de aletas de tiburón Ante ella pues se ve involucrada Y pues va a tener una serie de aventuras Y además también hay un pequeño Un pequeñito toque de acción en la novela Básicamente esta historia trata de amor Pero trata de amor desde dos tipos de amores En primer lugar es el primer amor de ella Que es Daniel Y su amor por los tiburones Que como ya dije comenzó a partir de que ella fuera atacada Con 12 años por uno de ellos A este primer amor se le suma Nicolás Que es un doctor a punto de divorciarse Con el que ha trabajado en Bimini Donde ha estado ella investigando los tiburones limones Y se crea así un triángulo amoroso Y a lo largo de las 357 páginas O 361 Depende de si os contáis los agradecimientos La protagonista se debate Sobre si volver con Daniel Si perdonarle Que pasaría Que hubiera pasado si ella le hubiera perdonado en su tiempo Que se queda de ella Si la relación con Daniel hubiera seguido Que pasa con Nicolás Se hace una serie de preguntas y de dudas También he dicho que los personajes A lo largo de los capítulos Han tenido una cierta evolución Más o menos destacable Por ejemplo a mí La evolución que más me ha Llamado la atención Y la que más me ha gustado Es la de la protagonista La de Maeri Porque ella comienza la primera página Siendo una mujer atormentada por su pasado Llena de rencor Llena de miedo Llena de odio Y que no vive la vida Y pasa a perdonar A ver la vida de otra forma A abrirse a la gente A volver a amar Y ya ese rencor Y ese miedo que ella tenía Pues como que desaparece Y al final acaba haciendo Lo que ella realmente quiere y desea Por ejemplo Otro personaje que yo no he visto apenas evolución Ha sido Daniel o Perry Porque bueno Perry tampoco es esa protagonista Sale como apoyo a Maeri Pero tampoco ha tenido mucha evolución Si ha tenido una cierta evolución Desde muy pequeña Nicolás Y sobre todo también Robin Que es el gemelo de Maeri Este ha estado perdido por la vida A través de la muerte de los padres Y ha tenido numerosos intentos De encaminarse De centrarse Y bueno pues a ver si lo consigue o no También es súper fácil Empatizar con cada uno de los personajes Porque conocemos todos los puntos de vista de ellos Conocemos lo que ellos sienten Y lo que ellos piensan A través de Maeri Entonces en algunos capítulos Yo por ejemplo he empatizado Con un personaje Al siguiente Pues con otro Dependiendo de los argumentos que ellos den Dependiendo de las posturas que ellos den Y dependiendo de la visión Que ellos den No solamente en la relación Sino también con el mundo en general Entonces pues Tú vas empatizando con una persona Y al siguiente con otra Y así También es una novela muy sentimental Y sobre todo llena de amor Llena, llena, llena de amor Que hay Que lo reparte pues Hacia muchas personas Maeri reparte amor Hacia los animales Hacia los tiburones Hacia las personas que lo rodean Hacia Daniel Hacia su hermano Hacia Nicolás Es muy sentimental Tanto la Tanto la La novela en sí Como los personajes Y bueno pues sobre todo Yo me he sentido identificado Con Maeve Porque bueno Hemos tenido una historia Más o menos parecida Y Hemos hecho Pues prácticamente Lo mismo En esa En esa situación Y al final Hemos acabado pues De una forma muy similar Entonces pues Yo también he empatizado Mucho con ella Me he sentido muy identificado Con la Con la historia Y bueno pues Si vosotros también Habéis perdonado A un A un amor Ya sea el primero Ya sea el que sea Pues también os vais a sentir Bastante identificados Con ella Y yo creo que Os va a gustar mucho La La novela Para concluir Es una historia Es una novela romántica Pero no es de las típicas Novelas románticas Que solamente se centran En En besos A la luz de la luna Aquí sí hay besos A la luz de la luna Pero como ya dije Hay una trama Y una trama A veces un poco Un poco oscura Con la de Las aletas del tiburón Es una novela Que yo os recomiendo Al cien por cien A mí me ha encantado Y la verdad Que lo digo sinceramente Podéis ver también Mi reseña escrita En mi blog Que lo pondré En la caja de descripción O incluso también Por aquí arriba Yo tengo que decir Que yo pensaba Que el final Y que el final Estaba súper claro ¿No? Porque yo cuando veía Las líneas Pues yo decía Pues mira Va a acabar De esta forma Pero no Me ha dado Me ha impresionado mucho Que ha acabado Pues de una forma Que yo ni pensaba Ni yo me imaginaba Y eso también Me ha gustado mucho Así que nada Pues yo os recomiendo Que lo leáis Ya sea que os guste La novela romántica Como que no Porque Pues yo creo Que es una novela Que merece mucho la pena Y nada Pues si os ha gustado Pues darle like Compartir Suscribiros Porque vamos a añadir Nuevas reseñas Pasaros también Pasaros también Por mi blog Seguidme allí también Que subiré también Pues reseñas Subo entrevistas Subo también Novedades editoriales De muchas Además Y nada También pues comentadme Si habéis leído el libro Si os escucháis La literatura romántica Que os parece Y si os llama la atención O no Y pues Un poco el por qué Y nada También seguidme En las redes sociales Que allí también subo Bastantes cosas Y nos vemos Por la próxima Adiós